La nueva junta médica es la que solicitó que el cuerpo sea trasladado hoy a la tarde desde el cementerio Jardín de Paz de Malvinas Argentinas hasta la morgue judicial. Además de la revisión de una serie de traumatismos y lesiones que tiene la víctima en la columna, también van a verificar el resto de los estudios médico-legales que ya se habían hecho en el cuerpo de Ángeles. El juez Ríos es el que está exigiendo a los peritos precisar la información sobre su muerte, las lesiones que tuvo post-mortem y las que ocasionaron su fallecimiento para establecer si Ángeles fue golpeada por su asesino, si estaba consciente en el momento en que recibía sus golpes, si le estrangularon y se agonizó.